¿Deseas encontrar una opción de alojamiento asequible sin sacrificar la calidad? Bienvenido a la lista TOP 6 Mejores Hoteles Económicos en Cancún que te ofrecerán comodidad, lujo y una experiencia inolvidable sin romper tu presupuesto. TOP 6 Mayan Monkey Cancún Situado en el centro de la zona hotelera, al lado de la laguna a pocos pasos de una impresionante playa de agua transparente muy cerca de los restaurantes y bares más famosos de la ciudad. Cuenta con habitaciones privadas amplias para hasta 4 personas y disponen de aire acondicionado, Smart TV, caja de seguridad y terraza privada con vista a la laguna. Si desea cuidar su presupuesto y tener contacto con viajeros del mundo, hay disponibles habitaciones compartidas. Las camas tienen cortina de privacidad y cada uno tiene su locker y toalla personal. El bar y el restaurante son el corazón del hotel, buena música, jugos naturales y cócteles artesanales acompañados de tacos crujientes, platos veganos y snacks para compartir y en la hora feliz disfruta de dos cócteles por el precio de uno. Mayan Monkey Hotel dispone de piscina y co-working con aire acondicionado y la oportunidad de conocer profesionales de todo el mundo. Además tiene disponible lavandería, cocina compartida y renta de bicicletas. Aproveche al máximo su estadía con sesiones de salsa y yoga, noches de karaoke, juegos, música en vivo, talleres inmersivos y fiestas. Relax, trabajo y diversión. Mayan Monkey es un verdadero hogar temporal para aventureros de todo el mundo que buscan hacer amigos y pasar un muy buen rato. Top 5 Aloft Cancún. Este moderno hotel tiene una excelente ubicación en la zona hotelera de la ciudad a 200 metros de la playa Forum y a 300 de la playa Marlín. Se encuentra conectado con el centro de convenciones y a pasos de Mandala Beach Club para bailar y divertirse. Las habitaciones disponen de TV pantalla plana, zona de trabajo, ropa de cama de lujo, servicio a las 24 horas y vistas a la laguna o al mar. Nook es el restaurante del hotel que combina la cocina de México con el arte culinario francés y un bar con refrigerios y bebidas abiertos a las 24 horas. El hotel cuenta con gimnasio abierto todo el día y una pintoresca piscina en la azotea con vista a toda la ciudad. El Blue Spa está disponible para ofrecer tratamientos corporales y de relajación. Si necesita organizar un evento, la sala de juntas Tactic está lista para celebrar reuniones, bodas y festejos privados, así como la terraza con vista al mar ubicada en la azotea del hotel. A Loft Cancún es un hotel moderno, cómodo y de excelente atención. Recuerda que para ver más fotos y el mejor precio, en la descripción están los enlaces. Ahora descubre al top 4. Hotel NYX Cancún El hotel se encuentra en la laguna Nichupté y el mar Caribe a 11 minutos a pie del acuario interactivo de Cancún. El complejo dispone de una piscina infinita ubicada sobre la playa y junto a un pool bar en el que se organizan actividades de animación y otra piscina en la parte superior del hotel para un ambiente más relajado. En la playa, el hotel cuenta con una zona VIP con camas balinesas y camastros. Las habitaciones y suites, recientemente renovadas, disponen de increíbles vistas al mar azul y algunas cuentan con balcón amueblado. Sus instalaciones cuentan con 4 restaurantes, 2 bares, gimnasio moderno bien equipado, spa y salones para eventos especiales. El hotel NYX Cancún es un moderno hotel en el que podrá encontrar el perfecto equilibrio entre cuerpo y mente durante las vacaciones. Llegaste a los 3 mejores hoteles de lujo económicos en Cancún. Dale un me gusta a este video para ayudarme a seguir y no te olvides comentar tu favorito. Top 3. Beach Escape King Ha Villas & Suites Hotel de 4 estrellas, ubicado cerca de la zona hotelera y cuenta con extensas áreas verdes, palmeras tropicales y una playa de baja profundidad con aguas tranquilas, ideal para familias. Las suites y villas son amplias y de grandes ventanas, algunas cuentan con sala de estar y cocina equipada. El complejo dispone de restaurantes y bares cerca de la piscina y la playa. Además de área de juego para niños, jardines, gimnasios, sala de juntas y para una máxima relajación, el Spa NYX ofrece innovadores tratamientos corporales y faciales y masajes en la playa. Beach Escape King Ha Villas & Suites es un hotel pensado para otorgar diversión, entretenimiento y relajación. Top 2. Hotel Dos Playas Faranda Cancún Resort, todo incluido, ubicado en el muelle de Playa Tortugas, a un paso del ferry que conduce hasta la hermosa Isla Mujeres. El hotel ofrece una hermosa vista a la laguna Nichupté. Las 158 habitaciones cuentan con televisores pantalla plana, minibar, caja de seguridad, camas King Seas, baños con acabados de mármol y algunas con terrazas. El complejo dispone de dos piscinas, espacios para eventos, gimnasio, cancha de tenis y minimarket. Los restaurantes ofrecen deliciosas opciones gastronómicas, desde pizza gourmet en horno de leña hasta una barra de sushi en el bar Oishikoi. Relájate con el servicio de masajes en la playa o busca acción en una experiencia acuática llena de diversión. Hotel Dos Playas Faranda Cancún te invita a descubrir la calidez de la hospitalidad mexicana y todas sus comodidades. Top 1. Occidental Abt Xcaret Destination. Con una ubicación privilegiada, este hotel de 5 estrellas tiene un programa todo incluido para unas vacaciones inolvidables. Su increíble combinación de entorno natural y cultural brinda una experiencia única. El complejo cuenta con formaciones de cauces de ríos y una caleta privada con arena blanca y palmeras tropicales. Sus 765 habitaciones y suites destacan por estar rodeadas de preciosos jardines selváticos con terraza o balcón y algunas con bañeras de hidromasajes. Ofrece 11 opciones gastronómicas, incluyendo 5 con cenas a la carta y 2 buffets internacionales. También dispone de 11 bares, incluyendo la discoteca. El plan All Inclusive incluye 24 horas de comidas y bebidas, acceso a sus 7 piscinas, club infantil, gimnasio, equipamiento de tenis, campo de golf, parking gratuito, actividades de día y entretenimiento nocturno. El spa del hotel ofrece masajes, tratamientos corporales y faciales. Un Limited Explore Experience es el acceso ilimitado que ofrece el hotel al Parque Explore, el más grande de México, emocionantes circuitos de tirolesas, vehículos anfibios, ríos subterráneos y más de 40 atracciones. Y para los huéspedes de lujo, Royal Level ofrece amenidades y lugares exclusivos como lunch privado, restaurantes, áreas de alberca, solarium y servicio personalizado. Occidental at Xcaret Destination, un hotel de lujo tanto para familias como para parejas. A continuación toca este video para conocer los mejores hoteles todo incluido en Playa del Carmen. Te espero dentro.